Ay chicos, ya llevo mucho rato esperando de verdad a Dagar y Dagar no quiere venir Hoy ya tenemos un día de piscina y ya se ha hecho bastante tarde Miren ahí en el reloj de gatito que tengo exactamente allí Dice que lo llevo esperando como 15 minutos, así que lo voy a llamar Y voy a preguntarle si es que de verdad está en casa, o sea ya está viniendo O al final de cuentas ya no va a venir, así que hago otros planes y listo, a ver Pa pa pa, pa 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 Ah, a ver si me contesta, Dagar ¡Halú! ¡Uh, Dagar! ¿Con quién hablo? ¿Cómo que con quién hablas? ¡Con Mora, Dagar! No, gracias, ya cuento con ese operador, adiós ¡Dagar! Ay, este Dagar, tan gracioso a ti te llamo otra vez ¡Dagar! ¡Salú! Dagar, deja de decirte gracioso, dime si ya llegaste a mi casa ¡Tenemos el día de piscina! ¡Ya tengo internet, ya tengo internet, Pim! ¡Dios mío, este muchacho! ¡Vamos a uno, dos, marco, tatatata! ¡Dagar, ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Eh, qué pasa, Mora! ¡Ya! Dime si vas a venir al día de piscina ¡Ay, Mora! No es que yo no haya llegado, es que tú no has salido ¡Estoy afuera! ¿Hace cuánto llegaste a mi casa? ¡Hace rato! ¡Estoy acabando vueltas, vueltas, vueltas! ¡Eres tan tonto que ni siquiera me dices que llegaste! ¡Ni siquiera tocas el timbre, Dagar! ¡Eh, eh! ¡Qué no sé cuál de todas las puertas es! La que te dije la vez pasada, a ver, te cuelgo, ya te vi ¡Ay, Dagar! ¡Dagar! ¡Dagar! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡Hora de salir! ¡Oh, Mora! ¡Dime! ¡No, no! Espérate, estoy comiendo por casa, lo siento Oye, Dagar, pero es malo comer cuando te vas a meter a la piscina ¡Te puedes dar calambre! ¡No, esto yo ya lo hice cientos de veces! ¿Seguro? Bueno, si tú dices que eres profesional en el asunto ¡Entonces vamos a la piscina! ¿Por qué no te lances, Dagar? ¡Ven aquí! ¡Estoy calentando, estoy calentando! ¡Ahora, calienta! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ahora sí, ven, láncate, láncate! ¡Al cuello, al cuello! ¡Vamos, vamos, vamos, láncate, láncate! ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Sú! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Por qué saliste tan rápido? ¿Qué pasó? ¡Ay, que soy profesional, no te digo! ¡Pero si eres profesional, a ver! ¡Pero! ¡Ey! ¡Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más! ¡Una vez más! ¡A ver, a ver, salta, salta! ¡Salta el agua! ¡Eh, no es cierto! ¡Ni tocaste el agua esta vez! Mmm, ¿tienes algo que decirme, Dagar? ¡Ah, sí, moro! Eh, ayer no pude dormir porque me quedé jugando a Pau Bueno, ¿tú qué dices eso ahora? Me acabo de acordar antes de que me digas la verdad ¡Chicos! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes por el día de hoy, Dagar? ¡500! ¡500 likes, chicos! ¡Suscríbete a dejar su like y suscríbase para más videos como eso! La palabra, Dagar, la palabra, la palabra La palabra del día de hoy es... Nadar ¡Nadar, chicos! Así que se escriben nadar en los comentarios Les daré un corazoncito Oye, ya, Dagar, pero dime la verdad ¿Qué está pasando? ¡Ay! Mora, Mora ¿Nunca te han enseñado que a veces hay preguntas que no se tienen que hacer? Yo sé Sí, pero esa pregunta no es una pregunta de esas Dime qué está pasando Dime la verdad ¡Ay, Mora! ¡Ay, Mora! Bueno, solamente porque eres mi amiga, ¿sí? A ver, dímelo DJ, ponme música melancólica ¡Yo no sé nadar! ¡Yo no sé nadar, Mora! ¡Yo no sé nadar! ¿No sabes nadar? Lo sin interés ¡No sé nadar, Mora! ¡No sé! No, pero escúchame, Dagar, no te preocupes Eso no es malo Yo, de hecho, también aprendí tarde a nadar Te enseñaría Pero yo creo que me pondría muy nerviosa Y te terminarías muriendo ¡Ay, no, Mora! Tú cuando enseñas, enseñas gritando Y eso a veces es... ¡Eh! Pero ¿sabes qué? Seguro alguno de nuestros amigos sabe nadar Y quizás te puede ayudar a nadar, Dagar Bueno, el rey marito se nota que sabe nadar, ¿eh? Yo creo que sí Pero primero preguntárnoslo ¿Al que está más cerca? ¿Al cerdo? ¿Al cerdo? ¿Al cerdo? Al rey de los cerdos El más cerdo de todos El más asqueroso El que se bañe el lodo ¡Ay! 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 Casi tocó eso, casi tocó eso Bueno, a ver Realmente entras a su casa y es lodo No, no, no No hay ni para caminar Sí No hay lógica ¡Ah, mira, ahí está! ¡Epic! ¡Ey! ¡Eh, eh, chica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dagar, Dagar! ¿Me trajiste a cazar cerdos? ¡No! ¡Dagar! Solo te voy a decir que esas flechas se quedan volando luego, ¿eh? Nada más te voy a decir eso Eh, no veo nada por aquí, ¿eh? Nada más Eso es cierto, eso es cierto, Dagar Tuvimos que eliminar todo rastro de tus flechas ¡Todo! Exactamente ¡Todo! ¡Pero bueno! ¡Escúchame, Epi! Ya que estás por aquí, ven por acá ¿Qué pasa, chicos? ¡Díganme! ¿Qué sucede? ¡Qué bueno! ¡Alvídalo! ¡Continua, continúa, continúa! Hoy teníamos un día de piscina, Dagar y yo Y queríamos saber si podrías enseñarle a nadar Porque me dijo que no sabe nadar ¡No sabes nadar, Dagar! ¿Es como el 23 y no sabe nadar? ¡Cállate, sí! Tú eres un cerdo ¡Eh! ¡Pero por eso! Tú no sabes lo que es limpieza Tú no sabes lo que es una ducha ¡Claro que sí! ¡Mira, me estoy duchando! ¡Ey! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Dios, Dios! ¡Le enseñaría! ¡Mora, vámonos! ¡Vámonos, mora! ¡No, pero ¿qué te enseñan a nadar? Creo que sea un poquito ¡Mora, mora! ¡Amora! Acaba de salir bien mis piernas Pero van a salir más mi nariz, ¿sabes? ¡Yo confío! ¡Epic, enséñale! ¡Epic! ¡Está bien! ¡Ay, seguro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo le enseñé a todos mis perquitos a nadar ¿Qué te pasa a ti? ¡Pero enséñale a nadar a mi todo si se pide! ¡Pero no quiere! ¡No quiere! ¡Dagar! ¡No, ok! Ok, Dagar, está bien, ven por aquí, ven, por aquí, ven, por aquí Te voy a enseñar a nadar por aquí, de este lado, así ¡Ey! ¡Dagar! Aquí, escúchame Vamos a hacer el gol práctico, que quiero que te metas aquí y que salgas en menos de tres segundos, por favor Por favor, rápido, rápido ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, se está muriendo! ¡Epic, ven por él! ¡Epic, ven por él! ¡Epic, yo no voy a meter malo! ¡Epic! ¡Rescátenla, Garcetito! ¡Rescátenlo, rescátenlo! ¡Tranquil, así de pronto a nadar a nadar, uno, pero ahí está, ¿ves? ¡Lo he hecho bien! ¡Ay! ¡Eso sabe, huele horrible! Estuvo bien, Mora, aprendió a nadar, ¿viste? ¡No, pobre Dagar, ni lo rescataste! ¡Yo creo que no va a aprender contigo! ¡Adiós, Epic, vámonos, Dagar! ¡Eh, pero, pero, no, no, pero! ¡Eres un pésimo promesador! ¡Mora! ¡Vuelve! ¡Mora! ¡No! ¡No, no necesito aprender a nadar, necesito una ducha, Mora, por favor! ¡No te preocupes, Dagar! ¡Para con esto, Mora! ¡Para con esto, por favor! ¡No te preocupes! ¡Epic no supo! ¡Yo sé que nuestro amigo Sebas, que literalmente su casa está llena de agua, nos va a ayudar! ¡Así que salta! ¡Mora, yo no puedo pasar a este lugar! ¡No puedo pasar! ¡Salta el porco! ¡Mora, pero Sebas no estaba triste! ¿Sebas está triste? ¿Por qué estaría triste? ¡No sé, no lo sé! ¡No creo que me puede enseñar triste! ¿Qué pasa? ¡Sebas! ¡Justo te buscábamos! ¡Hola, Sebas! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, queremos dormir un rato. ¡Ah, no! ¡Mira, a mi mí! ¡Sebamos! ¡Sebamos! ¡Ponte dos palabras! ¡Sebamos! ¡Sebamos! ¡Iba a preguntarte si... ¡Ya, despiértese! ¡No te digo que es muy gritona! ¡Por Dios! ¡Seb, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iba a preguntarte si le puedes enseñar a Dagar a nadar. A Epi le dije, pero lo metió en el lodo. Acabas de venir con la persona correcta. Ven, síganme, 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 síganme. ¡Se va a morir! ¡Sebaz, sebaz! ¡Sebaz! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sebaz no sabe nadar! ¡Sebaz, sácalo! ¡Sebaz, sebaz, sebaz! ¡Ya, ya, ya! ¡Está salido, está salido, está salido! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, déjese fuera, por favor! ¡Súbelo! ¡Garda, agarda, 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 sal! ¡Ya está! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ay, pobrecito! ¡Tragué mucho agua, por ahí! ¡Para con esto, por favor! ¡Para con esto! ¡Para, Seba! ¿Le vas a enseñar o no? ¡Clara, clara! ¡Mira, venga, 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 venga! ¡Eh, sebaz, ve, sebaz, sebaz! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, sebaz, sebaz, sebaz! ¡Ok! ¡A nadar! ¡Pero así no le vas a enseñar! ¡Y! ¡Tiene literalmente una casa llena de agua! ¡Y le vas a enseñar así! ¡Aprendí a nadar! ¡Aprendí a nadar! ¡Es que yo no sé nada! ¡¿Y cómo haces si es que te caes en tu parkour? ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Levántate! ¡¿Cómo que también te ahogaste aquí? ¡No puede ser! ¡Ay, no, no, es que está muy difícil nadar! ¿Tus botitas qué? ¡Los botitas son flotadores! ¡Ah, ya entiendí! ¡Dagar! ¡Ay, Dios mío! Bueno, sebaz, parece que te despedimos también como profesor de natación. ¡Adiós, sebaz! ¡No, no, no puede ser! ¡Anda a llorar! ¡Dagar! ¡Ay, Dios mío! No parece que nadie te puede ayudar, pero sé que el rey marito, que el que dijiste al principio que es de agua, te puede enseñar. ¡Mora! ¡Mora! Nunca, pero, nunca me preguntaste si yo quería, Mora. ¡Los pasará! ¡Esto, please! ¡No! ¡Rey marito! ¡Eh, qué pasa, qué pasa, Mora! ¡Rey marito, te traigo a Dagar! ¡No! 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 ¿O qué? ¿Quieres tomar agua? ¡No, no, no! Lo que pasa es que Dagar no sabe nadar ni nada de eso, rey marito. ¡Es mentira! ¡Es senador! ¡Sí senador! ¡Sí senador! A ver, a ver, demuéstramelo, demuéstramelo. ¡Qué queremos que le enseñe! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso no me demuestra nada, a ver nada en alguna de las paredes! ¿Podrías... A ver... A ver... ¡Vu! 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 ¡Eso no es salir! ¡Eso no es nadar! ¡Eso no es nadar! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Pero me demuestra respiración boca a boca! ¡No! ¡Despierta de tu boca! ¡Ok, está bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero qué pasa, qué pasa! ¡No sabe nadar y esto! ¡Queremos que le enseñes! ¡Hemos pasado por Epic! ¡Hemos pasado por Seba y ninguno de ellos sabe enseñar la Taipi y lo metió en el lodo! ¡Ok, ok, ok! ¡Dile que no, dile que no, dile que no tomó tu boda, dile que no! ¡Te voy a enseñar a nadar, te voy a enseñar a nadar, a nadar! ¡Pero tienes que saber que yo soy el dios del mar! ¡Por fin, listo! Ver si estás comprometido a poder nadar! ¡Sí! ¡Sí, estoy comprometido! ¡Sí, estás comprometido! ¡Bien! ¡Antes, si empiezas a nadar, necesito que aquí mismo me hagas 15 abdominales! ¡Vamos ya! ¡Ahora mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez! ¡Cuatro, seis, ocho, catorce, quince! ¡Más, más, más! Ahora 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 que vas a ser ahora 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 a sentadillas vamos Ahora sígueme sígueme ahora va a tener que bajar y subir todas mis escaleras vamos 15 repeticiones vamos Morada dile algo yo creo que marito está muy en no sé en mucho ejercicio está seguro que quieres aprender con marito Yo creo que ya podemos ir a la parte en la que me lanzo al mar no 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 te vas a morir escúchame a mi marito Si quiero si quiero Espérate yo hablo con él yo hablo con él Dagar ven por aquí mejor ven no 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 ven para acá no 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 ya sabes que No puedo más mora no puedo más No sé el rey marito está loco Pobrecito de ti Es más mora mora cada vez que escucho abdominales me empiezas me da algo No 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 levántate 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 No Cada vez que escucho sentadillas Cada vez que escucho sentadillas me da algo me da algo No 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 por no No parece que nadie es bueno aquí para que te pueda enseñar así que voy a intentar hacerlo yo Pero si no sale bien no me juzgues ok Solo no me grites sí por favor Mira no 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 lo único que tienes que hacer es cuando te metas decir sé nadar y vas a nadar así es muy fácil Ok ok Si mira uno dos tres Médete Tú puedes tú puedes Dagar yo confío en ti todo lo que tengo enseñado todos todos todo lo que tengo enseñado todos en todo el momento del día de hoy Sí 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 Vamos Dagar lo estás logrando Lograr Dagar lo logras Dagar En serio amor Aprendiste Dagar aprendiste a nadar mira como flotas Vamos Sí mora Y todo esto gracias a ti mora ¿Qué? Chicos Dagar me dio un beso en la piscina como agradecimiento por enseñarle a nadar Dagar 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 Gracias por ver el video.